generalmente se considera que la población de ancianos está comprendida por personas mayores o iguales a 75 años de edad esta población representa un grupo de personas con distintas características y con un objetivo de vida y de enfermedades asociadas el tratamiento óptimo para este grupo poblacional es difícil debido a que la edad está influenciada por otros factores porque tienen derecho a seguir viviendo y no solamente vivirlo sino hacerlo manteniendo una buena calidad de vida usted también puede llegar a esa edad que nunca lo olvide o en este momento puede estar usted al cuidado de sus padres los factores de riesgo como por ejemplo la diabetes el tabaquismo el colesterol elevado son frecuentes en la población anciana son personas que ya sufren enfermedad arterial coronaria es decir obstrucciones en la luz interna de la arteria del corazón por placas de colesterol hay otros casos en los que muchos han dejado de fumar y de beber pero que ya los daños en su corazón ya están establecidos además tenemos que considerar los cambios propios de la edad de cada paciente suelen comer poco e incluso tienen bajo peso y si le añadimos que en estas edades el riesgo de presentar accidente cerebrovascular arritmias cardíacas como por ejemplo la fibrilación auricular el riesgo aumenta considerablemente en los pacientes ancianos lo que lo hace de pacientes vulnerables vulnerables no solamente desde el punto de vista biológico y fisiopatológico también lo hace vulnerable al maltrato físico psicológico y verbal son una población en riesgo lastimosamente olvidada y desatendida ahí es donde toma especial importancia la su especialidad de geriatría en la correcta atención de esta población el correcto ajuste de la dosis de cada paciente geriatría es una necesidad en el manejo de esta población de pacientes que pasa en los ancianos que son relativamente sanos y te lo puedes estar preguntando hay ancianos que son muy fuertes en los pacientes ancianos que no tienen enfermedad arterial coronaria no se ha demostrado que tomar estatinas sea beneficioso sin embargo por otra parte en los pacientes que si tienen enfermedades coronarias conocidas si se ha demostrado que la modificación intensiva de los factores de riesgo es sumamente beneficioso se realizó un meta análisis sobre la eficacia del tratamiento de la estatina en los pacientes ancianos con enfermedades coronarias la estatina son por si no lo sabes la por ejemplo decir alguna no sin bastatina rossu bastatina ator bastatina entre otras estos y con dosis ajustada a cada paciente en particular se observó una disminución del 22 por ciento de la mortalidad por todas las causas se demostró una disminución de hasta el 30 por ciento de la mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares y una disminución del 25 por ciento de los infartos coronarios no mortales curiosamente también se ha demostrado que en los pacientes ancianos con enfermedades en las arterias coronarias el riesgo relativo disminuye más con la administración de estatinas que en los pacientes que son más jóvenes así que el uso de estatinas en los pacientes ancianos con aterosclerosis o enfermedades de arterias coronarias es beneficioso no deje de tomar el medicamento que le ha prescrito su médico los pacientes ancianos con hipertensión aislada deben tratarse hablemos sobre ellos en los ancianos se observan con frecuencia los estragos que causa la hipertensión arterial con el pasar de los años sobre el corazón como por ejemplo el engrosamiento del músculo cardíaco izquierdo difunción diastólica sin embargo debe evitarse el tratamiento intensivo de la hipertensión arterial en los pacientes ancianos debido a los riesgos potenciales de hipoperfusión cerebral esto quiere decir bajones bruscos de presión arterial o hipotensión arterial sostenida no son buenos no son las mismas metas de control de hipertensión arterial para un paciente hipertenso que se encuentra en sus 30 40 que de un paciente que se encuentra en los 70 80 o incluso más años es común ver que a los pacientes ancianos se les sube la presión sistólica pero la presión arterial diastólica se mantiene normal o incluso baja esta condición se debe a los cambios fisiológicos en la arteria del paciente anciano las cuales van endureciendo o calcificándose y se denomina hipertensión sistólica aislada las pruebas recientes indican que el tratamiento de la hipertensión sistólica aislada presente en los ancianos es beneficioso y puede mejorar la disminución de la morbi mortalidad reduce la mortalidad el tratamiento se administró indapamida hiperindopril frente al placebo de forma aleatoria en 3845 pacientes de más de 80 años de edad los pacientes que trataron activamente la hipertensión arterial sistólica aislada tuvieron una reducción de la presión arterial media de 15 milímetros de mercurio de sistólica y 6.1 de diastólica en comparación a la del grupo tratado con placebo lo más importante en este grupo fue la disminución de la mortalidad que redujo en un 21% y la disminución de los accidentes cerebrovasculares no mortales que disminuyeron un 30% y de la frecuencia de insuficiencia cardíaca que disminuyó 64 por ciento según estos resultados la presión arterial debe seguir tratándose incluso en los pacientes ancianos y cuál es la arritmia cardíaca más frecuente en los ancianos y cómo puede tratarse la fibrilación auricular es la reina de las arritmias y afecta en función de la literatura que usted lea como un mínimo un 9% a más de los pacientes que tienen más de 70 años presentan fibrilación auricular otras literaturas dice que incluso se puede encontrar en hasta el 50% en los pacientes de más de 80 años presentar fibrilación auricular paroxística es un riesgo para el desarrollo de accidentes cerebrovascular isquémico pero que es la fibrilación auricular la fibrilación auricular es un ritmo cardíaco irregular su corazón no late de forma sincronizada sino que lo hace pues como si estuviera loco se acelera luego se enlentece y así sucesivamente y a menudo suele hacerlo a un ritmo rápido excesivamente rápido esta condición hace que la sangre no fluya de forma laminar de forma constante sino que se remance se detenga la sangre y sangre que se estanca sangre que se coagula esto explica por qué se puede formar ante la presencia de fibrilación auricular coágulos coágulos sanguíneos que pueden viajar por todo el torrente por todas las arterias hasta llegar a obstruir y causar un infarto el nombre del infarto pues va a variar en función del territorio que el coágulo llegue a obstruir si es en el cerebro se llama enfermedad cerebrovascular o derrame cerebral si es en el corazón pues lo conocemos como infarto cardíaco o incluso puede obstruir las arterias que nutren a nuestro intestino y ahí se le llama como infarto mesentérico pues bien los pacientes ancianos que pueden tolerar la fibrilación auricular los expertos recomiendan el control de la frecuencia cardíaca con medicamentos beta bloqueantes o con bloqueantes de calcios no dihidroepiridin como por ejemplo el verapamil o el diltiazem sobre el objetivo de querer lograr el control del ritmo con los medicamentos antiarrítmicos esta recomendación está basada en que aunque logremos revertir a ritmo sinusal es decir volverlo a un ritmo cardíaco normal la reaparición de la fibrilación auricular en esta población es alta ya que estos pacientes ancianos ya suelen tener alteraciones cardíacas estructurales derivadas de sus enfermedades crónicas claro está que es una recomendación y que cada paciente es único individual y la decisión debe ser por ende individualizada en los pacientes ancianos per se aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular 8% del riesgo anual en pacientes de más de 75 años de edad las enfermedades que son frecuentes en los ancianos como la diabetes la hipertensión arterial la insuficiencia cardíaca puede aumentar aún más el riesgo del desarrollo de fibrilación auricular y cuál es el mejor método para prevenir los accidentes cerebrovasculares en los pacientes ancianos con fibrilación auricular en los pacientes que ya son portadores de fibrilación auricular la disminución del riesgo de presentar accidentes cerebrovascular se consigue utilizando aspirina o bien anticoagulantes como inhibidores de la vitamina k como por ejemplo la warfarina o los nuevos anticoagulantes en los casos donde éstos sean factibles de administrarse con relación a la warfarina el objetivo es lograr un cociente normalizado internacional que es lo que conocemos como inr entre 2 y 3 aunque se ha observado que el uso de anticoagulantes es más eficaz para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular si se compara con la aspirina también se ha asociado a una tasa mayor de riesgo de hemorragia con el uso de anticoagulantes desgraciadamente los anticoagulantes suelen infrautilizarse en los ancianos debido a la tasa superior del riesgo de presentar hemorragias que presenta esta población las pautas de las prácticas clínicas del american college of cardiology y american heart association apoya el uso de anticoagulación en los pacientes de 65 a 75 años de edad con al menos un factor de riesgo por ejemplo sea diabético tenga arteriopatía coronaria y en todas las mujeres con fibrilación auricular de más de 75 años de edad incluso si no existiese un factor de riesgo añadido en los varones de más de 75 años sin otros factores de riesgo es aceptable utilizar aspirina en los pacientes con contraindicación absoluta o relativa para el uso de los anticoagulantes en los pacientes con contraindicaciones absoluta o relativa para anticoagulación oral como por ejemplo hemorragias potencialmente mortales previas antecedentes de sangrados importantes caída frecuente la aspirina podría ser una mejor alternativa una pregunta muy común los pacientes ancianos que se infartan tienen los mismos síntomas que las personas más jóvenes es mucho más probable es que los pacientes más jóvenes se presenten con síntomas de dolor torácico típico es decir dolor torácico retroexternal opresivo que se irradia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo que si lo comparamos con los pacientes ancianos con las personas mayores de 75 años los pacientes ancianos suelen acudir a urgencia por presentar dificultad para respirar disnea sudoración fría náusea vómito o más comúnmente porque presentaron un desmayo una proporción de ancianos tendrán infartos cardíacos sin siquiera presentar síntomas esto es el llamado infarto silente y nunca buscarán atención médica pudiendo incluso llegar a fallecer en sus casas estas características hace que el diagnóstico y el tratamiento oportuno del infarto cardíaco en los pacientes ancianos sea especialmente difícil para el personal de atención médica es por eso que en los pacientes ancianos se diagnostica el infarto cardíaco con muchísimo más demora lo que hace que pase mucho más tiempo antes de que se inicie el tratamiento de forma oportuna también es más probable que los ancianos desarrollen infartos agudos durante el curso de otras enfermedades como por ejemplo hemorragia gastrointestinales infecciones como neumonía o sepsis gastrointestinales se ha demostrado que los pacientes ancianos con infarto del miocardio sin elevación del segmento st que pasan a cateterismo cardíaco para revascularización precoz es decir en menos de 48 horas de iniciado el infarto tienen resultados mejores que si lo comparamos con los pacientes en lo que se retrasa la revascularización coronaria desgraciadamente es menos frecuente que los pacientes ancianos se traten con una estrategia invasiva temprana bien sea esta por cateterismo cardíaco o por revascularización quirúrgica a pesar de que el beneficio está demostrado que es absolutamente mayor aunque todos los pacientes deben tratarse basándose en los riesgos beneficios que son individuales para cada persona mejorar la accesibilidad a la revascularización y la atención temprana con tratamiento basado en los protocolos de actuación debe ser nuestro objetivo para los cuidados de los pacientes ancianos y en población general con síndromes coronario agudo aunque el tratamiento de los pacientes con medicamentos anti plaquetarios y antitrombóticos combinados con una estrategia de revascularización temprana mejoran los resultados clínicos y se asocia a un beneficio absolutamente mayor estos tratamientos se han asociado también a un riesgo mayor de complicaciones principalmente sangrados aunque la relación entre el riesgo y el beneficio debe considerarse de forma individualizada reducir al mínimo estas complicaciones también es parte de nuestro objetivo la hemorragia puede minimizarse administrando la dosis adecuada de medicamentos antitrombóticos ajustada al peso y aclaramiento de la creatinina del paciente anciano los pacientes ancianos tienen una incidencia elevada de insuficiencia renal por lo tanto en todos los pacientes debe calcularse el peso y el aclaramiento de la creatinina antes de iniciar el tratamiento antitrombótico y los ajustes de la dosis principalmente en los pacientes ya portadores de nefropatía crónica el tratamiento del infarto del miocardio con elevación del segmento de st en los pacientes ancianos es difícil debido a la gran proporción de pacientes con síntomas atípicos o sin síntomas en los que han pasado muchísimo tiempo desde que se empezó a dar el infarto debido a estos factores la población anciana es de alto riesgo y sobre todo una población vulnerable si esta información te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal nos regales un like y nos ayudes a crecer hasta pronto